Los trabajos del mañana crearán 97 millones de empleos en 2025. El Big Data, el Cloud Computing, la experiencia de usuario, la inteligencia artificial, son parte de estos nuevos perfiles que demandan un alto nivel de especialización tecnológica. Como respuesta a esta necesidad, la Universidad Europea de Madrid ha diseñado una serie de bootcamps adaptados al talento digital, tal y como explica la subdirectora de la Escuela Steam para posgrado de la Universidad, Maricruz Gaya, y la manager de Outers Marketing de Microsoft Advertising, Bárbara Quesada. Es muy intensivo y en muy poco tiempo porque el objetivo de esta formación es, precisamente, que el profesional se adapte de forma completa en el menor tiempo posible a esa nueva profesión para dar un giro a su carrera profesional. Lo que se prevé desde la actualidad hasta el 2025 es que crezca de manera exponencial el número de puestos digitales que hay hasta el momento. El año pasado sabemos que se crearon 41 millones de puestos en el empleo digital. Este año habrá 10 millones más a nivel mundial. En un taller informativo celebrado en el campus de Alcobendas, los potenciales alumnos pudieron realizar una introducción a esta experiencia que permite en 14 semanas la especialización en áreas como blockchain o desarrollo web full stack, trabajos con los que quieren empezar una nueva carrera. Algo tan productivo y tan intenso que es el momento y es la formación que necesitas hoy en día. Valoro mucho algo que sea rápido, que yo no tengo problema con dedicarle más tiempo, más esfuerzo, si lo puedo hacer más rápido. La jornada contó también con una mesa redonda en la que expertas tecnológicas apuntaron cuáles son las capacidades necesarias en la formación, mentalidad de crecimiento y espíritu de aprendizaje, una ecuación con la que enfrentar el desafío digital que nos plantea el mercado laboral de un futuro no tan lejano.